Ciudadanos chilenos y de otros países que participaron en la ceremonia por la independencia de México expresaron su solidaridad al embajador mexicano en Chile Rubén Beltrán Guerrero por las víctimas del terremoto del pasado 7 de septiembre. El diplomático saludó en el ingreso al salón de un hotel del sector oriente de Santiago a los invitados, la mayoría de los cuales tuvo palabras de pesar por la tragedia que México registró hace una semana. Los 207 años de la independencia de México, les ruego a todos que me acompañen en un minuto de silencio por las víctimas del terremoto ocurrido en México el 7 de septiembre. Un destacamento de militares mexicanos ingresó con la bandera nacional y la entregó al embajador Beltrán Guerrero para que realizara el grito de independencia en medio de la emoción de los mexicanos y chilenos presentes. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! En el marco de la actividad por la independencia mexicana, las autoridades presentes realizaron el matasellado de una estampilla en conmemoración de los 75 años de la Escuela México de Chillán y se entregaron reconocimientos al director del Fondo de Cultura Económica en Chile, Julio Saúl, y al periodista Julio Greit, Coordinador Regional para Sudamérica de Notimex, por sus trabajos en pro de la relación y amistad entre Chile y México. Con información e imágenes de Alonso Sepúlveda, Notimex.